Después de Pascua, Ano Nuevo te espera. ¡Bienvenidas a todas! Aquí comienza nuestro 93 EPJ. Gracias por aceptar ser parte de esta familia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. ¡Prepárate! Para ser una soldada de Cristo y llevar su luz para iluminar corazones perdidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!